Hola, bienvenidos al sorteo 6375, estamos en Chancel Dorado Tarde y para el lunes 13 de diciembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuentran su punto Pagatodo en los 116 municipios de Cundinamarca, en 20 localidades de Bogotá, también tenemos nuestra aplicación Pagatodo, desde la comodidad de su celular y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia. Y ahora el resultado, gana el número 3, 3, 8, 3, verifiquemos juntos, 3383, número ganador, 3, 3, 8, 3, delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juegue, lo en Pagatodo para todos.